Las fiestas tradicionales de pueblo radican en un tono folclórico, con música, juegos y deliciosa comida. El pasado fin de semana, los Lorenzos llevó a cabo el festejo del señor Expiración, patrono de la comunidad. Esta tradición tiene más de 100 años consecutivos, festejando por tres días gracias a la gente devota. Siendo una población que adoptó la migración a Estados Unidos para mandar dinerito a la familia, gracias a los norteños es posible tener una gran fiesta tirando la casa por la ventana. Por lo que por tres días hay música regional, folclórica, bandas de viento, el tradicional torito y por supuesto, danza de diferentes municipios invitados. El pasado fin de semana, se vivió Banda El Manecón, Los Regionales, Época Norteña, Banda Certera, el día 12, La Cumbre. Por supuesto, estos eventos musicales, así como la quema del tradicional castillo y los toritos de pólvora, son espectáculos libres para todo el público. Claro que la comida no se puede quedar atrás. En los diversos puestos de comida a precios económicos, vimos frutita, cocos, dulces típicos de la región, elotes preparados, jicamas con chilito, dorilocos, paletas, guacamayas y comida tradicional. La hospitalidad de su gente es digna de admirar, comenzando con su delegada Beatriz Martínez, quien lo recibió con un platillo digno de los Lorenzos. Ella gustosa recibe a los visitantes que quieran disfrutar de sus tradiciones. Los invitamos a vivir la experiencia de una gran fiesta llena de unidad y comunidad. Además, tenemos que saludar y felicitar al grupo de fútbol que quedó campeón. Y para festejarlo, llevaron la ofrenda al festejo. De esa forma, vimos cómo la comunidad Los Lorenzos promueve el deporte. Los invitamos a conocer estas partes del estado, donde vemos cómo conservan la longevidad de sus tradiciones y que un año más se vivió la fiesta del patrón inspiración. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Mayra Vásquez.